¡Uy! Buenas noches, aquí estamos, estamos vivos, soy... ¿Cómo están? ¿Todo todo bien? Mucho gusto. ¿Están bien? Soy bien. Sí, me aplaudimos. Nosotros acá teníamos un show y lo vamos a hablar de ustedes ya mismo en dos minutos. Pero pues, ahora. ¡Mucho gusto! Un aplauso para nosotros empezar con el programa 3. Para nosotros sentimos que acabamos de llegar al escenario. Nos toca sentir la pena de ustedes, ¿ok? Para las 1, para las 2, para las 3. ¡Una! 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 Saludos a las personas que ustedes Felicidades porque acabamos de hacer la banda Un aplauso, ya con un aplauso Debes que compartimos la banda De este lado maravilla Que les voy a enseñar a ustedes una parte Bien chévere Hacia así Bien, bien, bien Otra lado, otra lado Los felicimos ¿Cómo estamos? ¿Estoy toda acá? ¿Todo bien? ¿Ustedes están muy bien? Chévere La parte de este público no tiene que sentir Hacia así ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Eso es lo que tú querías que te digas? ¿Te digas a ti o te digas? Es una voz ¿Estás bien? ¿Eso es algo que te digas? Una vez más ¿Ustedes hacen más? ¿Ustedes hacen más? ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Voy para el baile! 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 ¡Voy para el baile!